Por la calidad de las obras, la belleza del edificio y la modernidad de su presentación, el Museo Nacional de Escultura de Valladolid es uno de los más originales del mundo. La escultura devocional realizada por los grandes artistas del Renacimiento y Barroco es una de las más relevantes señas de identidad de la historia española y lo más destacado de las colecciones. En la ciudad de Valladolid se encuentra el Museo Nacional de Escultura, uno de los museos más importantes y singulares de Europa. Emplazado en el corazón monumental de la ciudad, se extiende por la calle peatonal Cadenas de San Gregorio hasta ocupar tres de sus edificios históricos más representativos. El Colegio de San Gregorio, joya arquitectónica del Gótico Peninsular, alberga en sus espacios una magnífica colección de escultura de la fase más rica de nuestra historia, de los siglos XV al XVIII, vinculada a artistas tan célebres como Alonso Berruguete, Gregorio Fernández, Juan de Juni o Pedro de Mena. Frente al colegio, el Palacio de Villena, residencia nobiliaria del siglo XVI, expone un Belén napolitano del siglo XVIII con más de 600 piezas. Por último, en la tercera sede, la Casa del Sol, se representa parte de la colección del Extinguido Museo Nacional de Reproducciones Artísticas. El Museo Nacional de Escultura es en su conjunto una colección única y sin duda una de las más importantes del mundo. Antes de acceder a la exposición, debemos hacer un alto frente a la entrada porque el extraordinario edificio que la acoge es una obra maestra del gótico flamígero español. El colegio de San Gregorio se construyó a finales del siglo XV y recoge toda la herencia del gótico más elaborado y ornamental, como vemos en el patio y sobre todo en su excepcional fachada. La capilla ocupa también un papel singular y privilegiado en el conjunto del museo y de la colección por tratarse de un recinto que conserva casi intacta la atmósfera del lugar, apenas sometido a ningún artificio museográfico. A continuación accedemos a las instalaciones de la colección permanente del museo, veinte salas que muestran lo mejor de la imaginería española desde la Edad Media al siglo XIX. El siglo XV es un periodo de transición que proviene del gótico, pero es a la vez un tiempo de novedad, de intuiciones y conquistas que anuncian el Renacimiento y con él la Era moderna. El arte de tema religioso abandona el trascendentalismo medieval y el lenguaje simbólico y se hace eco de la necesidad de una espiritualidad más subjetiva. Para ello, pone en pie un nuevo lenguaje, un realismo documental que exalta y explora el mundo terrenal y la realidad visible. En esta época, Castilla es un centro de poder y de las artes donde llegan multitud de obras de distinta procedencia. Entre las obras correspondientes a esta época se encuentra La Piedad, una obra representativa del gótico tardío que refleja el avance hacia el naturalismo emprendido por algunos focos artísticos centroelopeos en los inicios del siglo XV. Al siglo XV corresponden también obras de las escuelas flamenca e hispanoflamenca, como el Retablo de la Vida de la Virgen, procedente del Convento de San Francisco de Valladolid, el Retablo de San Jerónimo, obra de Jorge Inglés o la Silla del Coro de Rodrigo Alemán. Durante los primeros años del siglo XVI conviven dentro del espíritu renacentista distintos estilos como el clasicismo italiano, la tradición flamenca y el manierismo. Dentro de la colección artística de este siglo se pueden contemplar el Retablo de la Pasión de Cristo, obra de Fray Rodrigo de Holanda, la Sagrada Familia de Diego de Siloé o la Virgen con el niño de Felipe Vigarni. En este ambiente de arcaísmos, tanteos y audacias, una repetida fórmula española condensa las tendencias que dominan el siglo XVI, todo lo nuevo place. En dos espacios diferenciados del resto, se expone parte de la producción artística de los dos autores más importantes del manierismo expresivo castellano del siglo XVI, Alonso Berruguete y Juan de Juni. Bueno, en estos momentos nos encontramos ante el conjunto del Retablo de la Iglesia de San Benito en Valladolid. Las figuras, como vemos, dan la sensación de estar desproporcionadas, acuchilladas. Es particularmente expresivo este ejemplo, el ejemplo de la figura del Abad. Una figura que, si observamos, por ejemplo, las proporciones desde la cadera hasta los pies en comparación con la proporción de su cabeza o de las manos, vemos que está completamente desproporcionado. Es más, mucha gente, en una primera visualización del conjunto, podría pensar que Berruguete no era un buen escultor. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Tenemos que pensar que este Retablo tenía una altura de más de 15 metros y, por tanto, era una obra dispuesta y pensada para ser vista en altura. Esta escultura, con fines devocionales, ofrece aquella idea humanista del artista total, donde se mezcla la escultura, la pintura en la policromía y también la arquitectura de los retablos, un conjunto fabuloso y singular de disciplinas. El color, la intensidad emocional y el exquisito estado de conservación de las obras sorprenden y asombran al visitante. Todo se hacía con mucho cuidado y se seleccionaban las mejores maderas en el momento adecuado. Sobre ese buen soporte se adherían materiales y pigmentos de muy alta calidad como panes de oro y plata. Nos encontramos en torno al año 1525 y Valladolid era quizá una de las ciudades más importantes del norte peninsular. Esto implicaba que la construcción de estancias palaciegas, iglesias, conventos, monasterios fuese muy notable. Una de las obras ejecutadas en este momento fue la sillería de coro de la iglesia de San Benito el Real de Valladolid. Toda parte de los artesanados conservados forman parte en origen del propio colegio. Sin embargo, en este caso han sido los arquitectos Nieto y Sobejano los que han decidido llevar a cabo este alarde arquitectónico de unas formas completamente novedosas, un lenguaje contemporáneo en un edificio de carácter histórico. Seguirte a 20.9. Seguirte a 20.9 de los artesanados. No las sentimientos técnicas y afectaciones más importantes a las obras de la población. Seguridad para las ventas de la población o sínteles de la población. Quiero dejarlo ahora, ya está el ningún tipo de color, que está eltempo de otras pocas, y ha sido la metafología. El siglo XVII es un siglo de conciencia de crisis, de decadencia y de aislamiento frente a Europa. La cultura barroca, de la ofensiva contrarreformista del papado y del autoritarismo monárquico, harán del control de las creencias una razón de Estado. No es de extrañar, pues, que sea la Iglesia la que encargue las obras, imponga los temas y dirija el pensamiento. Las artes plásticas, convertidas en un arma decisiva de propaganda, alcanzaron una alta temperatura expresiva. Gregorio Fernández, Martínez Montañés, Alonso Cano, Pedro de Mena, Rivalta, Zurbarán, en focos locales muy activos, como Valladolid, Granada o Sevilla, pusieron toda la fuerza plástica del barroco al servicio de esta política de la imagen, que desliza en el alma del espectador mensajes de votos y doctrinas morales. Los temas elegidos son el arrebato del éxtasis, las visiones celestiales, el suplicio sangriento, la renuncia mundana y, sobre todo, el patetismo macabro de la muerte, al que la estética barroca dio un despliegue violento, insólito y muy impresionante. En este capítulo destacan las obras de Gregorio Fernández, máximo exponente del naturalismo barroco castellano, como el paso de la sexta angustia, la imagen de Santa Teresa, el bautismo de Cristo y el formidable Cristo yacente, quizá la obra más hermosa de la exposición. Se exhiben también obras de Alonso Cano, como el San Juan Bautista y el San Jerónimo Penitente, y de Juan Martínez Montañés, como el San Juan Evangelista, hasta llegar a la Sala 19, donde espera una de las piezas más importantes del museo, la Magdalena Penitente de Pedro de Mena. La colección de arte barroco que posee el museo finaliza en esta sala. Tenemos esta obra clave en la colección del museo, otra de las imprescindibles. La Magdalena Penitente de Pedro de Mena destaca el verismo que el propio crucifijo que sostiene en esta Magdalena que posee... La visita a la colección permanente concluye con una sala dedicada a la escultura tardobarroca del siglo XVIII, donde se ha hecho una selección de las piezas más representativas. Se ven nuevas policromías, un cierto maneramiento de las formas, acorde con el período rococó, e imágenes novedosas como la crucifixión de Santa Eulalia de Luis Salvador Carmona. Al margen de la excelente colección permanente del museo, el Colegio de San Gregorio cuenta con tres salas anexas que complementan y enriquecen la muestra con exposiciones temáticas como la de los pasos procesionales de Gregorio Fernández. El Museo Nacional de Escultura custodia y conserva buena parte de la escultura procesional de Valladolid. Como un hecho singular museístico, desde 1922 accede al préstamo de varios conjuntos escultóricos a las cofradías de la Semana Santa Vallisoletana. En total, son 104 imágenes procedentes de sus fondos las que integran los correspondientes pasos. Pues esa también es otra de las peculiaridades de nuestra colección, un museo que tiene piezas que durante todo el año se conservan con la temperatura y la humedad perfecta y adecuada y que de repente una vez al año salen a la calle. Lo que hay que hacer es tener, como tenemos desde el museo, como intentamos tener desde el museo, muchísima precaución, cuidar hasta el extremo esas salidas que funcionan como las de un préstamo temporal para cualquier exposición. El museo acoge, entre otros, los pasos La Elevación de la Cruz de Francisco de Rincón, Sed Tengo y Camino del Calvario de Gregorio Fernández o El Santo Sepulcro o Paso de los Durmientes de Alonso de Rozas. Frente al Colegio de San Gregorio se encuentra el Palacio de Villena, el segundo edificio que conforma el Museo Nacional de Escultura. Esta residencia nobiliaria del siglo XVI acoge la exposición de un Belén napolitano del siglo XVIII con más de 600 piezas entre figuras y accesorios. Los Belénes son una manifestación católica iniciada en el siglo XIII que alcanza su máximo esplendor en Nápoles durante el siglo XVIII. Concebida como una compleja manifestación efímera, de frecuencia anual, se formó en torno a ella toda una actividad artesanal de gran riqueza e imaginación, muy enraizada en la promoción de las artes aplicadas por parte de los monarcas de la Ilustración. Este tipo de Belén responde a un planteamiento muy distinto al de las iglesias, más unido al rito litúrgico. Se trata de una experiencia laica y festiva, un divertimento mundano y sobre todo un motivo de emulación de la nobleza local. Lo componen casi 200 figuras que abarcan toda la variedad de personajes y tipos. La Sagrada Familia, el Coro Angélico, los Reyes Magos y su espléndido séquito oriental de georgianas, turcos, negros, dignatarios, músicos y criados. Hay además pastores, burgueses atildados, artesanos, vendedoras, campesinos, cíngaros y mendigos. Como parte final de la visita, en la Casa del Sol se exhibe la colección de reproducciones artísticas del siglo XIX. Más de 3.000 vaciados en escayola o bronce que proceden en su mayoría de los moldes originales y que en algunos casos documentan obras desaparecidas. El Museo Nacional de Escultura de Valladolid alberga la colección de escultura en madera policromada más importante de Europa y exhibe algunas de las obras capitales del Renacimiento y el Barroco Español. Muchos visitantes están acostumbrados a acudir a museos y ver cuadros en las paredes, pero aquí se encuentran con figuras tridimensionales, esculturas que además de buscar un realismo y naturalismo extremo, expresan toda una voluntad de llegar físicamente al espectador. Cada año recibe una media de 200.000 visitas, una cifra importante, pero muy inferior a la que merecería. Nos gustaría que viniera muchísima más gente, que lo conociera más gente, que lo disfrutara más gente. Realmente esto es la marca España, ¿no? Y esto es una de esas cosas que deberíamos de valorar todos y que potenciar todo lo que pudiéramos. Sería fantástico que la gente conociera más nuestro museo. Un patrimonio que por su calidad y amplitud de la colección merece la pena conocer para entender las claves del periodo artístico más importante de nuestro país, el siglo de oro, pero también para comprender el lugar de donde venimos y cómo hemos transformado la sociedad actual. Gracias por ver el video.